Antes de comenzar con este video quiero mencionarles que por alguna razón no nos dimos cuenta que las cámaras se veían muy pequeñas y nos vemos un poquito chiquitos o de baja calidad, pero igual el video está muy bueno, así que disfrútenlo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a estar haciendo una calificación, vamos a estar calificando las gorras del mundial de béisbol. Tengo a un invitado especial, bueno, ¿qué voy a decir yo invitado? Mi compañero Alex de Dayanquis Media, ¿cómo estás? Muy contento, la verdad, siempre me encanta hacer cosas nuevas en el canal, ¿no? Más que nada. Bueno, ¿de qué va esto, Kiki? ¿De qué va esto? Explícame. El caso es que vamos a estar poniendo, no sé, la gorra de China para Alex y para mí es caca. La ponemos hasta abajo porque no nos gusta para nada. O la de Israel decimos, órale, está muy padre, la ponemos hasta arriba, de eso va. Pero yo le voy a dar el derecho a mi amiguito Alex a que me diga qué quiere que ponga en estos cuadritos, cómo las quieres calificar. Ok, estamos de vuelta. Ahora sí, Alex ya nos dijo cómo quiere calificar estas gorras. Tenemos Goth, que va a ser lo más chido, muy buena, o sea, que está tan interesante, buena, pasable, de esas gorras que dices, pues me la compro porque le voy a este equipo, pero la verdad es que no me gusta. Y caca, caca, yo creo que no hace falta explicar nada de esto. Así que, pues sí, entonces vamos a empezar. ¿Tú qué opinas de la gorra de Canadá? Pues, la verdad se me hace, se me hace interesante el concepto de tener la hoja de maple, ya es algo muy característico de Canadá, pero la verdad a mí las gorras rojas no soy muy fan y yo la pondría en pasable, más que no, sí, pasable. Yo siento que las gorras rojas te hacen ver bien buchón, ¿no? Bien, o sea, no sé, difícilmente yo usaría una gorra roja, así como dice mi amigo Alex, está rara. Y la C, siento que está muy forzada ahí, no sé, yo creo que ya con el maple, con la bandera al lado, me queda más que claro que es Canadá. Yo también estaría de acuerdo con pasable, porque no es caca, porque yo estoy de acuerdo, vamos a ponerla en pasable, entonces. Yo tengo un comentario de la gorra de China, que es la que sigue, ¿ok? Yo creo que si eres una persona de México, debes de conocer el casino caliente, el casino este de las apuestas. Yo veo el logo de China, y para mí estoy apostando en mi gorra, o sea, no sé, no es malo el diseño, la verdad es que el dragoncito, creo que es muy original, de hecho, pero me recuerda mucho al casino, o sea, no sé qué sientas tú. Sí, sí, o sea, antes de esta tier list no me había dado cuenta, la verdad sí parece como, sí, la misma marca caliente, patrocinanos, por favor. Ya pasando bien a la gorra, yo siento que es lo mismo que la de Canadá, o sea, sí está muy característico y todo, creo que forma un dragón, ¿no? La sé. Sí. Pues sí, o sea, es algo bueno característico, pero vamos a lo mismo, para mí las gorras rojas no son muy combinables que digamos, o sea, no son de mi estilo, lo pongo igual en pasable. China contra México, apuesta mil pesos y llévate tres mil apostándole a China, apuesta hoy en caliente.com. Apuesta, apuesta, bien caliente. Apuesta, todo tu casa, tu dinero, todo, apuesta irresponsablemente, ¿qué va a pasar? O sea, esta gorra de caliente, digo, de caliente. De caliente. De China, de China, de China, o sea, yo veo esta gorra y me acuerdo de Martinoli, apuesta al Mazatlán y llévate tres mil pesos. O sea, a mí me remota de la Liga MX, literal. Entonces la dejamos en, a mí la verdad sí me gusta para buena, nomás por el mame esta del casino, pues, o sea. Digamos, nomás por la anécdota, ¿no? Digámoslo así. Sí, sí, buena, para que no digan caliente que su logo está feo. Ahora pasamos con la gorra de Colombia. Colombia es una gorra azul con una C rojita y la bandera de Colombia al lado, obviamente. A mí me hubo algo muy, muy clásico. Yo la verdad me hubiera encantado mejor que la C estuviera de color blanco completamente. No me gusta que tenga, este, ¿cómo se llama? La C en rojo, hasta me hubiera gustado que pusieran esa C, pero en amarillo. Fíjate que a mí me gusta, pero es que a la vez no. Es que yo pienso en Colombia y no pienso en azul, ¿sabes? Yo pienso en amarillo como el uniforme del fútbol. Ajá, exacto. Pero también una C amarilla no sé cómo se vería, ¿no? No, siento que no se vería muy bien. Yo digo que esta te la puedes poner. A mí me gustaría, yo digo en general, todas las gorras y la bandera, yo creo que se verían mucho mejor. Todas. Pero yo creo que la de Colombia, si le quitas la bandera, se ve muy cool. Yo la pondría mejor, la mejor buena. Digámoslo así. ¿La mejor buena esa cuál es? ¿Buena? O sea, buena, sí, sí, sí. Ahora pasamos con un país que solamente se conoce al portero que usa el casco, el Cheque. Así que vamos con República Checa. República Checa es una selección que yo ni sabía que juega en béisbol, pero al parecer sí. Y la verdad es que me gusta el logo. Aquí lo estoy viendo. Ya que la C y la R forman así como un home, como un home plate. Sí, sí, sí. Es un tanto diferente cuando combinan dos letras, me gusta. No, yo igual estoy de acuerdo contigo. O sea, la C y la A, bueno, es C y este, y R, es C y R, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, esa combinación de, o sea, figurando un home plate se me hace muy interesante, pero igual se me hace lo mismo que la de Colombia. Yo la pondría igual impasable. Impasable. Somos bien piquis, ¿eh? Al Chile no nos van a contratar para escoger gorras, güey. Para. No hay ninguna muy buena, güey. No hay ninguna muy buena. Pasamos ahora con Gran Bretaña. Esta gorra me genera conflicto porque puedo pensar en muchas cosas menos en Gran Bretaña. Puedo pensar en Green Bay, puedo pensar en, ¿qué más? Puedo pensar en una marca, es más, no necesariamente un equipo, una marca, no sé. O sea, Georgia Bulldogs, ¿quién sabe? O sea, puede haber varios, pero está padre, me gusta. Gracias a todos menos de Gran Bretaña. O sea, literal, ahí sí se ve mucho la mano gringa, la neta. Yo digo que es mala, pero pues es más de lo mismo de las que hemos visto, a excepción de la de Canadá hasta el momento. Yo digo que esta está entrepasable e incluso caca, ¿eh? No te voy a mentir. La primera caca de la temporada. La primera caca, Gran Bretaña. Y fíjate que hay gorras peores que esas, pero sí. ¿Tú qué opinas de Israel? De la gorra. Eso sí me gustó, o sea, está muy bien logrado porque sí es algo muy característico. Es algo que va relacionado con su religión por lo que tengo entendido. Yo la pondría en muy buena, ahí te va porque de las pocas gorras que no usan en una letra, son de las que se ven bien. Y está muy arriesgado porque pudieron haber puesto nomás una I o algo así, pero pusieron la estrellita esta y no sé, a mí me gusta. La primera muy buena, estoy muy de acuerdo contigo. La primera muy buena, mucho ojo para que vayan ahorrando dinero. New Era, patrocínanos para darles un código de descuento. Esta, la que sigue. Yo, sin decir nada, ya es caca, ¿eh? Pero vamos con la de Italia. Eso sí, por lo directo, o sea, sí es caca, 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 o sea, de verdad, no tiene chiste esa madre, muy neta. Pero la I, la I, o sea, y ya, yo creo. Una pizza o algo así ahí, no sé. Ándale, es lo que te voy a decir, yo creo que pudieron haber puesto una pizza y yo creo que se convierte en las gorras más vendidas. O la torre inclinada, algo, o sea, algo. Es más, ajusta la I a que esté inclinadita o algo, o sea, algo que haga más. O le pones unas manos que están haciéndolas así, güey. No, pues no te estoy viendo. Bueno, para los que nos están viendo, una mano que es característico de los italianos, que siempre hacen esto. Ok, me lo estaré imaginando porque no tengo idea de qué está hablando. El país de Japón. Esta gorra me gusta. Está rara, pero me gusta. No sé cómo la veas. Pues, va a sonar muy contradictorio a todo lo que hemos dicho. Porque, pues, literal es nada más la gota de Japón. Pero, desde mi punto de vista, es la primera gota de la tier list, la verdad. Es de mis favoritas. O sea, sin duda alguna, si yo la veo en una tienda de Nuremberg en estos momentos, la compro sin pensarlo. Esos detalles que tiene, este, el rojito, güey, que está como las líneas de la gorra, güey. Y sobre todo ese color que tiene Japón. Y que siempre han usado en las gorras de Clásico Mundial en Japón. La verdad, me gustan bastante. O sea, yo sí la veo como la primera gota. Está buena. A mí, la verdad, es que sí me gusta. Yo no sé si la compraría, en verdad. Pero, me agrada la gorra de Japón. Shohei se va a ver muy bien con esa gorra. Muy guapo, diría yo. Guapo, hermoso, sexy, todo. Todo, todo, todo. Corea. La de Corea. Es una K, K como chistosa, bien curiosa. La veo muy bien. Me gusta. Ese logo de Corea, se me figura mucho al logo de los Tigres de Lisei. En República Dominicana. Y también al color. Pero, pues, veo muy bien logrado esa K que sale de lo normal. Sí, está muy padre. Yo creo que sería otra goth. No sé cómo la veas tú. Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Pero, ojo, ahora vamos con la gorra de México. Y yo tengo algo que decir de México. Es mi país. Es mi país. Yo quiero mucho a México. Suele tener gorras. Por ejemplo, la del Caribe. Estuve viendo una gorra del Caribe. Yo creo que está mucho mejor que esta. Esta gorra. No sé. A mí me cuesta imaginarme a mí mismo con una gorra verde. No sé. No me termina de convencer el hecho de que sea verde. Yo sé que es representativo. La bandera. Y todo eso. Pero, no sé. O sea, me convence como para ponerla en muy buena. No sé. No, yo ya directo te digo que es pasable. O sea, ese logo que tiene de la M. No me gusta, la verdad. Y como dices tú. Han hecho otras gorras tipo de la Liga Mexicana del Pacífico. Que las han logrado muy bien. Y no las usan. Hacen con ese verde tan chillate que. No sé. No lo vería muy bien. Usando una gorra así. Cuando vayas a ver a la selección o algo así. Se te va a ver de huevos, obviamente. Pero así. Usarlo en tu día a día. No me gustaría, la neta. Y pues sí. Yo la pongo pasable. Sí. No. A mí tampoco me termina de convencer. Y te diría que ni el rojo lo salva de la visera. Ni el rojo lo salva. Yo creo que hay muchas mejores gorras que esta. Yo creo que igual la voy a comprar. Alimentando la economía de New Era. Ahora, pero pues estamos con una de mis favoritas de este torneo. Y es la de Países Bajos. Es una de mis favoritas. O sea, es ese como loguito de una corona, ¿no? Por lo que tengo entendido. La verdad se me hace muy, 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 muy bueno. Muy bien logrado, la verdad. Ay, sí. Yo la pondría muy buena. No God, la neta. Pero la pondría muy buena. Igual y ya pegando a God. Yo la, pues sí, la voy a poner muy buena. Me gusta. La usaría. La verdad es que está muy elegante. Está muy cool. Ahora vamos con Nicaragua. Jonathan Loaiziga es el único jugador que se me ocurre de ese país. O voy a decir que mismo caso que Italia. Está sin chiste. Sí. Directo ponla sin chiste. Sí, no. O sea, yo creo que los únicos que van a comprar la gorra de Nicaragua son los de Nicaragua. O sea, una muy diferente a todas, la de Panamá. ¿Algo que decir de la gorra de Panamá? No me gusta tampoco. Se me figura, no, obviamente no con los mismos colores, pero te acuerdas que los orioles, no sé si en Spring Training, no sé, la neta no tengo idea. Pero, pues, igual tenían como un estilo casi similar a esta gorra. Y la neta a mí no me gustan. O sea, no me gusta que tengan la visera blanca, la neta. O sea, una gorra blanca de plano a mí no me gusta para nada. ¿No te gusta la de Orioles? Esa, la visera negra y el logo aquí blanco. Ah, sí, es esa. Ajá, pero no me gusta, güey. Ah, sí, mejor, si me compran de Orioles, sí sería totalmente negra, güey. Ese sí me gusta muy bien, güey, pero esta sí, no, no me gusta. Sí, fíjate que esta, sin la bandera, yo creo que todavía estaría pasable, pero es que la verdad es que sí está, ah, ¿sabes? No, 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 no agrada. Tiene una P de acá, de colegio de Estados Unidos, eso también es lo que no, no me gusta. Yo la voy a poner en caca, o sea, no sé, no, no, no me convence. Ahora vamos con países controversiales, Alex, tenemos que tener cuidado porque luego nos cancela. Vamos con un... Que venga el cancelamiento con nosotros. Ahora vamos con PR, Puerto Rico, yo creo que suelen tener gorras muy bonitas. Me gusta, o sea, está casi similar a la que usaron el Clásico Mundial anterior, y pues la verdad no me desagrada. O sea, esa PR igual se me hace muy bien lograda por parte de mi guerra, y la verdad no me desagrada. Yo la pondría en buena pegándola, muy buena. Sí, la verdad es que yo sí la pondría en muy buena, no sé, siento que esta forma que usan las dos, este, las dos letras, y luego el diseño que tiene, me gusta mucho. Y el tono de azul también es como que, uff, o sea, sí me, sí me gusta. Pero la pondría en muy buena, la neta. Sí, o sea, ahí sí lograron muy bien todo porque no es así muy vistosa que digamos como otras, y es elegante, desde mi punto de vista es elegante. Estamos con United States of America. Yo tengo algo que decir así rápido, no soy fan de esta gorra, del logo, no de la gorra, sino del logo. Está raro. No, manches, te lo juro, parece que me lees la mente. Tampoco me gusta el logo, está feísimo, o sea, no, no le veo chiste a ese logo. O sea, no sé, no sé en qué pensaron cuando hicieron ese logo. O sea, sí, no, de plano no me gusta, o sea, no me gusta la gorra por el logo, no es lo único. No me transmite nada de Estados Unidos, güey, nada, güey. Yo, bueno, ¿tú qué la pondrías? Yo la pondría en pasable, güey, porque pues aún así la van a comprar un buen, güey, la neta. Sí, está pasable, o sea, tampoco es caca, o sea, vean las banderas, las que están en caca, o sea, esas sí están... Sí, esas sí están para el perro, güey. ¿Cómo estás con Venezuela? Yo tengo algo que, algo interesante que comentarte, Alex, que yo escuché y leí, ahí me lo comentaron fuentes cercanas a Kikirós Media, que el color guinda es porque cuando juntas el color de la bandera, los colores de la bandera amarillo, azul y rojo de Venezuela, se hace guinda. ¿Cómo la ves? Pues, ok, te lo juro, ese dato no me lo sabía, o sea, yo nunca entendí por qué les decían la selección minotinto y todo eso, ¿sabes? ¿Vieron que me dices? Ok, ya saben, aquí también pueden tener datos interesantes. Ya, ya, ya no sé qué esperan para suscribirte a este hermoso canal, Dios mío. Sí, fíjate que yo antes de eso, yo decía, pues, ¿por qué usan guinda? O sea, es como si México un día dice, a huevo voy a usar, voy a usar amarillo, o sea, sin sentido, ¿no? Pero ahora que estoy, ahora que vi eso, pues tiene mucho sentido, y ahora me gusta más la gorra, aunque la UV, a ver, no es la mejor UV que he visto en mi vida, pero la compraría, porque a mí me gusta el color guinda, de hecho es mi color favorito. A mí no me gusta ese tono de guinda, ¿sabes? Me gusta más el tono que tienen los tomateros de Culiacán, si has visto esa gorra, de verdad, para mí es de las mejores gorras que hay en este mundo, güey. Ya, la pondré en caca. ¿Tú la pondrías en caca? Sí, güey, es que no me gusta ese tono de guinda. Con todo respeto a Venezuela, con todo respeto a Joseph Martínez. Miren, venezolanos, quieranme a mí, yo la voy a poner en pasable, yo manejo el mouse, ni modo. La de Cuba, esta C que ven aquí, esta C, corresponde a eso, ¿ok? Sí. No sé, no, o sea, no, o sea, es que no tengo ni palabras para explicar esto, siento que es una C sin chiste. Yo creo que en Canva, yo haciendo una miniatura, te pongo una mejor C que eso, o sea. La verdad, sí, no, concuerdo contigo, o sea, pudieron haber hecho otra cosa, pudieron haber hecho otra cosa mejor, güey, no, para nada me gusta, güey, pero ya ni modo. ¿Chinese Taipei, será? ¿O China Taipei, o cómo se llama ese país? Ni sé. ¿Sabes cuál? Es que no vienen las gorras. Ah, no, sí. ¿Chinese Taipei? Ok, ¿tú qué opinas de esta gorra? Bueno, pues, o sea, trae las costuras en la C, si te das cuenta. Tiempo, tiempo, te cortaste, otra vez. Ah, ¿ya regresé? Sí. Ok, ok, ok. Te decía, este, si te das cuenta, trae como formadas las costuras ahí en medio de la C, si se lo ves. Sí. La neta, la en buena, la neta, no me desagrada. ¿Pondrías esta en buena sobre la de Venezuela? Te lo firmo todos los días de la semana, te lo firmo todos los días. Ah, la frigada, híjole, es que a mí está, no sé, siento muy, siento muy, la siento muy infantil. Dejámosle en pasable, dejámosle en pasable. ¿La dejamos en pasable? Ok. Sí, sí, ahí sí estoy de acuerdo. Ahora vamos con nuestros amigos dominicanos RD, que tienen una súper selección y aún así se están quejando, no los entiendo. Pero, la gorra es bonita, no sé, aunque la R es esa, ese color, no sé, no me convence, pero me agrada la gorra, no sé. A mí no me gusta la visera roja, la neta, pero sí, es bonita, es algo, es algo que ya hemos visto en años anteriores con República Dominicana y pues no me desagrada igual, yo la pondría en buena. Yo creo que esta gorra es como si PR y la de Cuba tuviesen un hijo y saliera esta, ¿sabes? Ándale, no lo pudiste haber dicho mejor, güey. Es como la pondría en buena, ¿no? O sea, está bien. Sí, igual yo, güey, la neta. Última gorra es la de Australia. A ver, yo quiero escuchar tu opinión al respecto. Para mí se me hace una puta copia de la gorra de los seis, la neta. Sí, da, o sea, no sé, o sea, no tiene, no tiene chiste. Tiene una estrellita ahí atravesándose y bonito. Es como si Oakland A's hubiese tenido un hijo con los astros, o sea, y me borraron el logo. Porque sí es mejor que el de Oakland, hay que ser honestos, pero, mira, yo la pondría en buena. O sea, yo digo que pasable ya están las que tienen que estar, yo la pondría en buena. O no sé, ¿cómo la veas? Sí, la verdad es que sí, en buena. Sí, no sé, a mí me gusta esta. Y, pues, ya está la lista completa. Japón y Corea ganaron la lista. Lo, Israel, Países Bajos y Puerto Rico, muy buena. China, bueno, Caliente, Colombia, República Dominicana y Oakland A's quedaron en buena. En pasable quedó Canadá, República Checa, México, Estados Unidos, Venezuela, China, Taipei. Y en caca está Gran Bretaña, Italia, Nicaragua, Panamá y Cuba. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse. Y, pues, veremos cuándo salen los uniformes. Hacemos otra lista y opinamos de ellos. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Chao.